Estamos de regreso, el reloj marca 8 de la mañana con 31 minutos. Amy, tenemos en la cabina de la Que Buena al fiscal de la ciudad de Tulsa, Oklahoma. Prácticamente en nuestro país es el ministerio público, el defensor. Para la gente que exactamente sepa qué personaje tenemos aquí en la cabina. Sí, su nombre es Steve Consweiler y también tenemos a la defensora bilingüe Patricia Domínguez y hemos estado platicando con ellos acerca de los trabajos que ellos hacen. Ahorita nos entró una llamada preguntando qué tengo que hacer, voy con la policía, voy con el fiscal. Es muy importante, and I'm just mentioning what you told us earlier. Preguntaran cuál es la función y en qué tipo de casos sí, en qué tipo de casos no. Y es importante, perdón, que si es igual a un abogado. Ok, es importante decir lo que el fiscal comentó. Comentó, la policía, es importante que vayamos a la policía porque él trabaja con la policía, ok. O sea, cuando tú tienes un problema, ¿a quién vas a llamar? Vas a llamar a la policía. La policía va a mandar ese reporte al fiscal. El fiscal se va a asegurar de ver toda la información y de ahí él se va a encargar de tomar cartas en el asunto. Ahora, lo que me estaba diciendo Patricia, what Patricia was telling me to, es que es muy importante que vayan a las cortes. Si tienes un citado de corte, if you have to go to court, do not be afraid, right. No tengas miedo de ir a la corte y saber que va a... Porque sometimes it happens, we are afraid. What's going to happen if I go to court? Are they going to send me back to Mexico? Todas estas preguntas que pensamos, uy, me van a mandar a México, ya me van a agarrar, algo así. What happens if they go to court? All right. Think about it this way. Piénsalo de esta manera. I have children. Yo tengo hijos. I don't want them to be victims of crime. Yo no quiero que ellos sean víctimas del crimen. The police. La policía. Have children. Tiene hijos. They don't want to have them be victims of crime. Ellos no quieren que sean víctimas del crimen. It does not matter to me where you are from. It does not matter to me what your heritage is if you want your children to be protected, right. No me importa de dónde eres, qué color eres. Lo único que me interesa es que tus hijos estén protegidos y que tú estés protegido. The important thing to do is report it to the police. They will bring that report to me. And if there's a case that I can file and prosecute, I want to get that bad guy off of your streets. Y lo importante es que vayas a la policía, lo reportes, y cuando yo obtenga ese reporte, yo me voy a asegurar de que una vez viéndolo, pueda yo perseguir a ese criminal. So when you come and you come to the courthouse, you should have no fear because you are a victim of a crime and the law protects all victims of crime. Y cuando tú vengas a la corte, tú no tienes por qué tener miedo porque hay una ley que te protege a ti como víctima y que te va a estar respaldando. And what's great is now I have Patricia in my office who can help out and explain those things to the public. Lo mejor es que ahora tengo a Patricia trabajando en mi oficina, la cual me puede ayudar a explicar todo eso. That is wonderful and I am so happy that we have that. And I am so glad that you are here to tell our people that you are safe. You are not, you don't need to be worrying about police. No es algo que te tienes que estar preocupando, la policía o el fiscal. Es importante que veamos que hay gente que nos quiere ayudar y to stop being afraid y perderle el miedo. Saber como dijo el fiscal, remember that the fiscal said, he will protect you. There is visa to protect you, there is ways to protect you. Hay maneras de protegerte para que no estés teniendo miedo. Hay más preguntas que tenemos que hacerle al fiscal. ¿Cuál sería la siguiente de ellas? Básicamente, Osito, las preguntas que teníamos aquí han sido contestadas. ¿Tienes una pregunta más, Osito? Acerca de la, me gustaría, si me pasas la lista, por favor. Una que me interesó bastante que sería la de, ok, perfecto. ¿Cuáles son las ofensas más comunes? What are the offenses more common that they have? The same things that most communities are dealing with are drugs. Las mismas cosas que las demás comunidades están acostumbradas, que son las drogas. It's a plague on our children. And we need to, if you're seeing your children being involved in drugs, it's a gateway to gang activity. It's a gateway towards a lot of problems for your child. So we need to, we need to really focus on, if you think your children are involved in drug activity, you need to get on it right now. Las drogas son muy comunes ahorita, entonces nosotros les aconsejamos que si usted ve que su hijo está involucrado en las drogas, que lo reporten porque empiezan con drogas y luego se meten en más problemas. Gracias.